Toma porque produce euforia, muchísima alegría, muchísima energía, pero también produce hipertensión, aumento en el bombeo cardíaco que puede llevar a la falla cardíaca, pero también a la falla renal. Y como el éstasis, por lo general, su mecanismo de acción aumenta la diuresia, o sea, quiere decir, uno tiene más micciones, por eso es que los que van a consumir el éstasis toman agua repetidamente para evitar esto. Pero ojo, porque esto no controlado también puede producir un edema y un encharcamiento. Ahora, si yo en vez de tomar un éstasis, consumo el Superman, que sería como si yo tomara cuatro veces el éstasis, o sea, la parametoximetanfetamina, que se llama así, bueno, puede tener hipertermia, que se ha manifestado en muchos de los casos que se han presentado en los hospitales, hipertensión, convulsiones y hasta hemorragias a nivel cerebral. El alcohol muchas veces se usa para bajar el efecto este tan estimulante del éstasis, entonces, eso sí produce otra psicosis que se llama psicosis tóxica y puede llevar al coma. ¿Se puede vincular el consumo por primera vez a estos casos fatales que han sido bastante conocidos? Es que a veces la motivación es durar más en la noche, poder disfrutar más, no dormirme o seguir, como hablan ellos de la caravana, de ese lugar a otro. Entonces, nadie lo toma como para que le vaya a suceder algo, pero la línea es muy fina de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. ¿Faltan acciones de concientización? Hay mucha concientización, estamos trabajando muchísimo, tanto provincia como municipio, en capacitar y capacitar a gente, inclusive chicos del secundario. El Cedronar ya en el observatorio en el 2016 hablaba de un 7%, pero entre el grupo 35 a 47 años, no estamos hablando de adolescentes, son gente formada, son gente profesional.